Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar problemas de audio PC. Capítulo 1. ¿Cómo solucionar problemas de audio PC con el solucionador de problemas? Para comenzar, en el cuadro de búsqueda ingresa la palabra solucionar. Pulsa en Solucionar otros problemas. Tras ello, da clic en Ejecutar en la sección Audio. En el asistente, será posible responder las preguntas para tener la solución al problema de audio del PC. Capítulo 2. ¿Cómo solucionar problemas de audio PC instalando manualmente el controlador? Para iniciar, da clic derecho en el menú Inicio y pulsa en Administrador de dispositivos. Después, en Entradas y salidas de audio, da clic derecho sobre el controlador y selecciona Actualizar controlador. Debes dar clic en Buscar controladores en mi equipo y luego pulsa en Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo. Al dar clic en Siguiente, será necesario que selecciones el controlador deseado y al pulsar en Siguiente, se instalará en el sistema. Capítulo 3. ¿Cómo solucionar problemas de audio PC actualizando el controlador? Para iniciar, da clic derecho en el menú Inicio y elige Administrador de dispositivos. Ahora, en Entradas y salidas de audio, da clic derecho sobre el controlador y selecciona Actualizar controlador. Aquí, da clic en Buscar controladores automáticamente y espera que este proceso finalice. Al finalizar, da clic en Buscar controladores actualizados en Windows Update. Esto permite comprobar si existe alguna actualización exclusiva para el audio. Capítulo 4. ¿Cómo solucionar problemas de audio PC validando predeterminado? Lo primero que harás es abrir el panel de control. Una vez abierto, da clic en Hardware y sonido y luego pulsa en Sonido. Selecciona el altavoz y valida que esté como predeterminado. Pulsa en Aceptar. Capítulo 5. ¿Cómo solucionar problemas de audio PC desde opciones avanzadas de audio? Para iniciar, abre el panel de control. Ahora, da clic en Hardware y sonido y pulsa en Sonido. Vas a seleccionar el altavoz y da clic en Propiedades. Aquí, en la pestaña Opciones avanzadas, confirma en el campo Formato predeterminado que esté la opción CD o DWD. Pulsa en Aceptar. Capítulo 6. ¿Cómo solucionar problemas de audio PC desinstalando controlador? Para iniciar, da clic derecho en el menú Inicio y selecciona Administrador de dispositivos. Tras ello, en Entradas y salidas de audio, da clic derecho sobre el controlador y selecciona Desinstalar dispositivo. Debes autorizar la acción dando clic en Desinstalar. Cuando el controlador haya sido desinstalado, pasa a ir al menú Acción. Luego, da clic en Buscar cambios de hardware y esto hará que se reinstale automáticamente el controlador del audio. Capítulo 7. ¿Cómo solucionar problemas de audio PC reiniciando dispositivo? Accede al panel de control desde el cuadro de búsqueda. Pulsa en Hardware y Sonido y después en Sonido. Tras esto, da clic derecho sobre el altavoz y selecciona la opción Deshabilitar. Una vez deshabilitado, da clic derecho nuevamente en el altavoz y esta vez elige Habilitar. Aplica los cambios. Capítulo 8. ¿Cómo solucionar problemas de audio PC ajustando mejoras de audio? Para iniciar, abre el panel de control, da clic en Hardware y Sonido y luego selecciona Sonido. Vas a seleccionar el altavoz y luego dar clic en Propiedades. Tras esto, ve a la pestaña Mejoras y aquí activa la casilla Deshabilitar todas las mejoras. Da clic en Aplicar y Aceptar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. ¡Hasta la próxima! Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.